Ella durmió al calor de las frasas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Pero nunca sortié las trampas del amor Y aquel amor de música ligera Nada nos celebra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar los roces secretos Ya que el amor de música ligera Nada nos celebra, nada más queda Y aquel amor de música ligera Nada nos celebra, nada más queda Y aquel amor de música ligera Nada nos celebra, nada más queda 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 No se debemos sido nada sin ustedes Si no por toda la gente que nos acompañó Algunos siguen hasta hoy Gracias Totales Gracias